¿Cómo podemos pasar una sesión de entrenamiento grabada en Strava a nuestra plataforma de TrainingPix, a nuestro usuario? Como sabemos, normalmente TrainingPix capta la información que tenemos de los diferentes relojes deportivos y los capta de forma automática. Sin embargo, hay ocasiones en las cuales, por alguna razón, no podemos sincronizar nuestro reloj deportivo con la aplicación o tenemos otro reloj deportivo o fue una actividad que grabamos desde nuestro celular, etc. Entonces, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Voy a ir a mi perfil de Strava, voy a buscar en mis actividades, voy a determinar cuál es la actividad que necesito pasar a TrainingPix y lo que voy a hacer es sencillo. En este caso, voy a pasar esta actividad, miércoles 30 de diciembre, una vuelta en bicicleta. Entonces, acá tenemos el recorrido, tenemos como los datos, la información para que tengamos ya una referencia de ella. Acá está todo. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ir acá al lado izquierdo, donde están los tres puntos, las acciones, y voy a exportar. Es importante exportar original. Si paso GPS, me pasan los datos del GPS, pero no de frecuencia cardíaca. Entonces, por eso debo pasar original. Exporto original, se descarga una información. Voy a pasar ahora a mi usuario en TrainingPix y voy a la fecha 30 de diciembre. Acá no tengo una actividad, eso es importante, y le voy a dar cargar. En este cargar, voy a ir a descargas. Está el archivo que había descargado previamente. Le doy seleccionar y vemos cómo está subiendo la información. Ya cargó. Miro el tiempo, la distancia. Verifico el recorrido si quiero. Y ya está. Sencillo.